Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a este suelo lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Bajo la plenumbre de un farol se atornirán Todas las cosas que quedaron por decir se atornirán Junto a las manillas de un reloj esperará Todas las horas que quedaron por vivir